y samuel garcía pues saltándose las leyes electorales ni se va ni se queda no sabemos qué va a pasar con él supuestamente pidió licencia al congreso supuestamente ya hasta nombraron a uno que va a estar en su cargo supuestamente él sigue gobernando pero desde allí desde donde gobierna él ya está haciendo campaña ya anda queriendo proponer que se elimine al cártel del pri al cártel del pan que hay que eliminar los del país eso es lo que dice más o menos pero lo hace desde su posición de gobernador y eso es ilegal es nada más para que se den cuenta cómo a los políticos las leyes les estorban la señalan cuando cometen los delitos otros pero cuando las cometen ellos pues está bien aquí no veo a los de movimiento ciudadano metiendo alguna queja al INE porque su correligionario está haciendo campaña desde el gobierno del estado de nuevo león pero bueno escuchen al junior patético del cártel de movimiento ciudadano otro más ya hay que borrar al pri y al pan del mapa ayúdenme el año que entra a sacarlos del país fíjense todo lo que hemos logrado todo lo que ha logrado nuevo león primer lugar en todo 42 billones de inversión 250 mil empleos cobertura de salud universal tesla 2000 camiones tres nuevas líneas del metro seis carreteras todo con estos bola de en contra no han hecho más que estorbar no han hecho más que meter el pie nada más están viendo cómo joden y cómo estorban y con todo y eso fíjense lo que hemos logrado en dos años imagínense lo que vamos a lograr con esos parásitos fuera de méxico muchas gracias agradecemos el mensaje de samuel garcía sepúlveda gobernador gracias por ver el mensaje de samuel garcía sepúlveda gobernador 1 además él sepúlveda gobernador